A raíz de las denuncias hechas por los padres de familia sobre el estado en que se encuentra la infraestructura de la Escuela Mari Villamizar, líderes de Junta de Acción Comunal y Comunidad en general han hecho llegar imágenes del deterioro que se encuentra la Escuela Jorge Eliezer Gaitán. Esta es otra institución pública que tiene varias afectaciones y no se encuentra en óptimas condiciones para un escenario educativo. Hemos tomado la decisión de poder hacer una actividad en el PRO del Colegio Luis Eliezer Gaitán, un colegio de la Comuna 7 en Barranca Bermeja, la cual se encuentra en las condiciones no dignas. Hemos tomado la decisión con el presidente de la Educación Comunal y los padres de familia y este domingo tenemos una actividad en PRO de esta institución educativa. Vamos a tener un sancocho comunitario, la cual esos fondos que se recoman van a ser para la adecuación de la sede de aquí, de la Comuna 7. Señalan que realizarán diferentes actividades en PRO de poder restaurar y hacer visible esta problemática que por años no han podido solucionar el gobierno distrital. Ese domingo desde las 7 de la mañana vamos a estar acá en frente del colegio y en la preparación del sancocho. Nos cerramos el sancocho de los sancochos. Eso para reconectar fondos. El problema es que tiene el colegio que se puede solucionar fácilmente y que por no voluntad, porque no hay voluntad, no se han solucionado y lo vamos a hacer nosotros. Ante esto consultamos con la titular de la cartera de la Secretaría de Educación y esto fue lo que nos manifestó. Vamos a hacer esto, vamos a hacer que darle hoy como un ejemplo a la administración, de que sí se puede, sí se puede y con la unión de ustedes y con la colaboración de ustedes y con el apoyo de ustedes lo vamos a poder hacer. Necesitamos hacer el sancocho y hacer la protesta para salvar este colegio con 540 niños, 540 cupos, 540 familias que sacan provecho de este colegio y hoy hay unas condiciones deplorables. Se espera que en los próximos meses los más de 500 estudiantes puedan recibir clases en óptimas condiciones en este claustro educativo. Gracias por ver el video.